Yo supongo que es una extensión natural de cualquier posición de derechos humanos, de cualquier posición igualitarista, tiene que ser necesariamente una posición feminista, en la cual las mujeres y las personas de identidades de todo tipo tienen que tener los mismos derechos en un sentido sustantivo. En tiempos de cambio viene bien meternos en los temas que nos importan con más profundidad, escuchar historias que nos enriquecen, tener en cuenta otra mirada, alejada del día a día. Los miedos, el amor, el poder, la economía, la psicología y mucho más. Parar, mirar, escuchar. Un tiempo distinto que nos conecte con nosotros. Entre nos. Bueno, Tamara Tenenbaum, una referente del feminismo, me da un poco de nervios eso, tengo que cuidar mis palabras, ver qué voy a decir, qué no voy a decir. No, pero por qué, no. Y porque nosotros estamos un poco, nuestra generación está un poco tocando de a poquito todos esos temas, no sabemos muy bien cómo son los cambios. Todo el mundo, pero además me parece que estamos siempre, conversar es para conversar y ni siquiera diría para equivocarse, porque no es equivocarse, no hay cosas que están bien y que están mal. Uno va con buena intención haciendo lo que puede y mientras sea con buena fe estamos todos aprendiendo. Bueno, me gusta escuchar eso. Me gusta porque yo creo lo mismo, ¿eh? Todos vamos aprendiendo a subirnos a este cambio que es bastante fuerte, pero con tu libro El fin de la muerte sorprendiste, porque era como un libro, digamos, que escribiste, que era como una conversación con tus amigas y que pusiste ahí todo lo que te estaba pasando realmente a vos, pero te diste cuenta que el éxito que tuvo tiene que ver con que le estaba pasando a mucha más gente, ¿no? Sí, me parece que tal cual y que esas cosas yo creo que cuando salen bien es porque es un poco de casualidad, ¿no? No es que hay una investigación de mercado detrás de qué es lo que las chicas quieren ahora o algo así, sino que es estar en contacto y estar conversando y sin darte cuenta empezás a escuchar conversaciones ajenas y a ser parte de algo que va más allá de tu propio deseo y de tus propias inquietudes, ¿no? Que tus propias inquietudes terminan siendo un reflejo de las de quizás una generación. Sí, bueno, había cosas que pensaste que habían cambiado mucho, pero que en realidad todas las mujeres o los hombres también seguíamos sufriendo por amor. Sí, bueno, o sea, seguíamos, empezamos, porque también es bastante interesante la cuestión de pensar que el amor es un relato del pasado cuando el amor es un relato profundamente moderno. Si pensamos en otras épocas, en nuestras abuelas o bisabuelas, en general no se sufría tanto por amor porque los matrimonios iban por otro lado, era como, bueno, conocías a alguien, es más o menos buen tipo, tiene una buena familia, ya está. No había tanta neurosis al respecto porque no se esperaba tanto. Ah, pero es eso. Un matrimonio tenía que ser más o menos decente. Hoy tenemos unas expectativas mucho más altas. Está buenísimo, pero es obvio que va a ser más difícil. Y es más difícil. ¿Cómo son las relaciones afectivas, sexuales, de pareja hoy? ¿Cómo se encaran? Ah, pero también lo sabes, ¿se encarás o no? Sí, sí, pero para mí son más difíciles, creo. ¿Qué? ¿Lo que sentías hace 40 años, 30 años, 20? Claro, claro, porque eso que vos decís, estaba todo más estereotipado, más encuadrado, la fidelidad, la forma de relacionarnos. Pero te pregunto a vos, ¿vos no sufrías también? Sí. Sí, yo siempre sufro. ¿Por eso? ¿Sufro siempre? Eso, me parece que hay algo... No, siempre no, pero... No, pero sí, hay algo del sufrimiento que tiene que ver con el vínculo con el otro y eso no cambia, me parece. Hay algo que es difícil el encuentro con el otro y eso va a ser difícil siempre. En cualquier caso van cambiando los problemas y creo que sí vamos sofisticando con el vocabulario que tenemos para hablar de ellos. Y sí, por supuesto, hay cosas que ya sabemos que están por fuera de lo que vendría a ser un vínculo. ¿Qué cosas? En el sentido de que hablamos de la violencia, ¿no? Yo creo que en el encuentro con el otro siempre hay dificultad y hay dolor y hay problemas, pero siento que hace un par de años ya que sabemos que hay ciertas cosas que ya no tienen que ver con el encuentro, sino justamente con cosas que hay que dejar por afuera de eso, ¿no? Hay cosas que ya no tolera. Que no tienen que ver con el encuentro, como por ejemplo la violencia. Sí, como por ejemplo la violencia. Después, sí, el desamor, el desencuentro. Ahora se habla más de eso, digamos. Exacto. Ahora se le pone luz, se lo condena. Totalmente, ¿no? Y también cosas que quizás no pensábamos que eran violencia y sabemos que lo son. Pero yo creo que es importante decir que fuera de eso, igual hay dolor, igual hay problemas, incluso en las relaciones entre dos personas que tienen las mejores intenciones. ¿Viste? Es difícil. Sí. Hablas de algo que es interesante que pones un poco a los hombres hoy en un lugar de que por ahí tienen el poder con el tema del manejo de las relaciones, como antes lo tenían en el trabajo o antes lo tenían en algunos otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, pero que ahora lo tienen más en cómo manejan las relaciones con las mujeres, en esta cosa de frialdad o de alejarse un poco de lo afectivo. Sí, esa no es una hipótesis mía, sino que es una hipótesis de Bailuz, que es una socióloga israelí que hizo el libro probablemente más importante sobre el tema, que se llama ¿Por qué duele el amor? Y es un libro que incluso yo creo que está a punto de quedar más viejo. ¿Sí? Porque es un libro que ya tiene un par de años. ¿Viste que te iba a traer cosas viejas? Pero no, no, no. Pero yo misma lo usé hace pocos años y estoy pensando que, hablando con gente de mi edad o un poco más joven, estoy empezando a pensar que hay algo de ese libro que está quedando viejo. Porque a ver cómo está cambiando ahora. Y porque yo creo que igual es cierto que sigue habiendo esa cosa de la indiferencia. Lo que explica Bailuz muy rápidamente es que, digamos, hay algo de cierta indiferencia masculina, ¿no? De decir, bueno, yo no te llamo y de esa manera ejerzo un poder que queda como completamente subrayado en nuestra época porque otras formas de ejercer el poder, más violentas probablemente, han pasado de moda, ¿no? Entonces la indiferencia es como un arma que te deja completamente indefensa. Ahora, hablando con gente, me doy cuenta de que hoy está cada vez menos generizado eso, en el sentido de que... Ah, que no tiene que ver con el género. No sé si no tiene que ver con el género, pero me doy cuenta de que los varones también sufren mucho con gente que les hace lo mismo. Entonces, digo, evidentemente... Entonces, ¿con qué tiene que ver? ¿Con que uno no quiere comprometerse, no quiere entregarse para no sufrir? No, no sé realmente. Porque me parece que también esas son narrativas que nos inventamos, ¿no? Como este no quiere salir conmigo porque no quiere comprometernos, quiere salir conmigo. Claro. ¿No? También entonces, no sé. O sea, me parece que hay algo como siempre misterioso en torno a estos asuntos que no logra ser reducido a nada. Como las cosas son un poco más llanas de lo que las presentamos, ¿no? Sí, o a veces son como muy azarosas, ¿no? En el sentido de que vos decís, a esta persona le gustaba y ya no le gustó más. Y bueno, pero justo se le desarmó algo, que sí, que sí. O sea, es medio azaroso. Pero sí siento que igual todavía existe esa dinámica de la indiferencia masculina y qué sé yo. En el sentido de que, por un lado, que nosotras tenemos muchas dificultades para ser indiferentes. ¿Eso es real? Tenemos que nosotras no podemos ser... Hablo de las mujeres heterosexuales, ¿no? Como que todavía hay algo de la atención masculina que nos convoca muchísimo, ¿no? En el sentido de que cuando una... Que necesitamos. Necesitamos y como que la sensación es que cuando a un tipo no le gustas, eso es una afrenta, eso habla de vos, de que no sos suficientemente linda, no sos suficientemente atractiva, inteligente, joven o lo que sea. ¿No? Como si el deseo ese dijera algo sobre vos y no sobre él. Bueno, lo que no es hermoso sobre la otra persona. Me parece que todavía tenemos eso muy presente y por eso la indiferencia termina siendo una nueva. Porque para mí el problema no es cuando una persona se angustia porque otra persona que quiere, que le gusta mucho, no le da bola. Es lógica esa angustia. El problema es cuando te angustias por cualquiera. Claro. O sea, ¿no? Como decís... Por cualquiera que no te da bola. Por cualquiera. Ni siquiera te gusta mucho, pero necesitas esa validación, ¿no? Y decís, mirá cómo me angustié por este que en el fondo no me gustaba nada. ¿De dónde sales? Y te das cuenta después de que no te gustaba nada porque te olvidas rápido. Por supuesto. Claro, las dos semanas no te acordás de ni quién es y decís, ¿cómo puede ser que me angustié tanto por esto? Y es por eso, porque la interpretás como una forma de validación. Pero eso sí es algo que tiene que ver con la construcción de la identidad de la heterosexualidad femenina, que sí me parece que tenemos que desarmar para no pasarla tan mal, sin razón, digamos, ¿no? Que de la soledad que... de las mujeres o de los hombres, ¿cómo se vive la soledad hoy? La soledad contemporánea. Y yo creo que lo que sucede hoy es que la vida en soledad es una opción. A mí es una opción que me parece... Porque hay mucha gente sola, ¿no? Que elige estar sola. Algunos sufren. Yo creo que es como muy difícil decir lo que se elige y lo que no se elige, ¿no? Es como en general en la vida. Porque como uno dice, elige, bueno, elige estar soltera, bueno, hasta que le gusta a uno, hasta que por la persona que le guste, elige estar en pareja. Y bueno, lo eligió hace un tiempo y ahora va en piloto automático. Todas las... o sea, lo que se elige y lo que no se elige no es tan clara a veces la diferencia. Me parece que muchas veces en algunos vocabularios contemporáneos se habla mucho de elegir, elegir, elegir. Y está bien, hay que elegir, pero digamos, somos por suerte una sociedad muy psicoanalizada y sabemos que nuestras elecciones son muy complejas. Así que uno a veces no sabe bien... Primero uno a veces elige sin... ¿Por qué elige ni cuándo elige? Ni por qué ni cuándo, tal cual. O sea, a veces... y a veces incluso elegiste sin darte cuenta, ¿no? Y hay que hacerse cargo de que uno eligió algo, ¿no? Esto lo estás eligiendo, hacete cargo, no es algo que te cayó. Y a veces es al revés decir, eso yo lo elegí, medio que no. Bueno, y ahora elijo hacer otra cosa. No sé, me parece que es muy confusa esa relación que tenemos con lo que se elige. Bueno, este libro, El fin del amor, ahora es una serie, ¿no? Pasó a ser una serie muy interesante que estuve por suerte viendo y me divertí muchísimo y además está bueno porque mi generación puede aprender mucho en esta serie. Así que la recomiendo en ese sentido. Y ahí también veía que en un momento hay algo que te pasa con que venís del judaísmo y venís de una sociedad que tiene muchos corsets, ¿no? Muy, muy, muy... no sé, muy alineada a un tipo de, digamos, de normas. Y te saliste de ahí y te saliste con todo de eso. ¿Cómo fue ese traspaso, esa diferencia? Y también te dio un poquitito de dejarla, ¿no? Dejarla y no incluirla tanto al principio, pero después tomarla. Bueno, eso es algo que en realidad narrativamente me pareció que funcionaba bien en la serie. O sea, yo vengo de una comunidad judía ortodoxa, pero no vuelvo tan seguido ni volvería. Mi contacto sigue haciendo con mi mamá, no es ortodoxa para nada, pero sigue viviendo en el barrio y me enteró de todo. Sí. Y entonces, bueno, sigo teniendo un contacto, pero medio que nos servía para la serie. Me pareció que era interesante la idea de mostrar... Bueno, es una serie sobre chicas que tienen 30, no 20, ¿no? Y me parece que entonces hay algo como ahí de que hay una furia de los 20, de tenerle mucha bronca a todo aquello de lo que uno viene, ¿no? A los padres, a la historia, a todo. Y yo creo que a los 30 hay una pregunta sobre, bueno, quizás hay algo de esto que hay que perdonar. No sé si volver, pero hay que perdonar como mínimo. Hay que empezar a mirarlo de una forma más amorosa. O tomar algo ley también, ¿no? También. O sea, en este caso nos sirvió la idea de un encuentro con la religión para pensar eso, pero en realidad no es algo que haya hecho yo, sino que siento que es algo que tiene que ver con algo más amplio, con un camino a la adultez que mucha gente que no pasó por ninguna religión, igual hace ese camino de perdonar a los propios padres, perdonar a las propias tradiciones. Bueno, decir, bueno, hay un montón de cosas de esto que no tomo, pero ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Tuviste un cambio grande a los 30? Yo, más o menos. O sea, no sé. No sé si a los 30, pero yo tengo 33. O sea, como que siento que estos años son años como los que veo, tanto yo como muchas otras personas están como... Bueno, es una edad que me parece que pasan muchas cosas. Sí, ¿no? Sí. Pasan cosas, empezás a ver cosas que antes no veías. Sí, y también a pensar que las decisiones que uno toma importan, ¿no? Como me parece que se acabó el periodo de prueba. Esa es la sensación que uno tiene. Que es mentira igual. Sí, es mentira. Es mentira. Te aviso que es mentira, que todo el tiempo estás en periodo de prueba de acá a la eternidad. Por eso, pero es una mentira. Es como una sensación, como por lo menos de que ya no te atajan tus padres. Además no te das mucho cuenta que pasa el tiempo. No, no, tal cual. Por suerte. Sí. Pero es como, me parece que pasa eso, ¿no? A los 20 todo parece como, bueno, hay tiempo para corregirlo. Aprendes, vas aprendiendo. Sí. ¿No? Sí, vas aprendiendo y también yo creo que... Bueno, que está bien hacerse cargo igual. Incluso uno empieza... No está siempre en periodo de prueba, pero creo que después, en cierta edad, cuando ya no sos un adolescente, es... Bueno, ok, voy a probar distintas cosas, de todas me voy a tener que hacer cargo. Ya soy un adulto. Y la novela Todas nuestras maldiciones se cumplieron. Esta es una novela que habla un poco más también de... Bueno, que tu papá se murió en la AMIA, de un poco más de toda esta tradición judía, ¿no? Sí. Ahí es como que la traes de nuevo, la visitas de otra manera. O sea, me pasó que cuando empecé a escribir El fin del amor, me di cuenta que había cosas de mi historia que funcionaban para eso, o sea, algo del judaísmo y las tradiciones, qué sé yo, pero, por ejemplo, lo de mi papá quedaba afuera, o sea, como que no venía a cuento en ese libro. Bueno, yo era muy chiquita. Yo era muy chiquita, yo tenía cinco años. Y entonces no venía a cuento, la verdad. Y a la vez pensé, bueno, yo igual con esto voy a tener que hacer algo. ¿Y qué era la pregunta? Y entonces, son dos libros que escribí medio en paralelo, como mientras iba escribiendo El fin del amor, tomaba las notas, o sea, porque los recuerdos que me servían para una cosa, me llevaban otros recuerdos que no me servían para ese, pero los iba anotándome al otro libro. Y pensé en eso, la armaron una novela en la cual como que el padre está en el centro, sobre todo por la ausencia, en el fondo, como es una novela que se va armando en historias de una familia de mujeres, que claro, que en algún momento queda claro que es una familia que es una familia de mujeres, porque falta alguien, ¿no? Hay muchas familias de mujeres que son familias de mujeres, no porque falte nadie, pero no es el caso de la mía. En este caso, sí. Y bueno, entonces la fui armando así con pedacitos que iban contando un poco más esa historia. Y que me parece que están relacionados también, creo que muchas de las cosas que yo hoy pienso sobre el feminismo y sobre el género, tienen que ver con la crianza en una familia de mujeres y con rodearme siempre de mujeres que hicieron todo. Tu madre, por ejemplo, médica, hizo lo que hizo desde siempre. Sí, yo no diría que hizo lo que quiso, por supuesto que no. Creo que nadie hace lo que quiere y definitivamente las mujeres de esa generación, Nadie hace lo que quiere, buenísimo. Nadie hace lo que quiere, pero definitivamente las mujeres de esa generación no hicieron todo lo que quisieron. Pero, bueno, es re joven y además, tiene 55, súper joven. Pero digo, súper joven. Pero bueno, o sea, sí, como que diría que hizo lo que tenía que hacer, pero en un sentido interesante, no solamente, o sea, sobre todo diría que es una persona que se adaptó muchísimo a todas las circunstancias que le tocaron y trató de hacerlo con la mayor felicidad que le podía tocar en circunstancias medio complejas. Bueno, le pasó algo súper grave, ¿no? Por eso, por eso. Un atentado, un atentado. Sí, sí, de un día para el otro. Un día para el otro. Por eso, y lo llevó de soco. Con hijos chiquitos. Sí, sí, yo era la más grande, así que imaginate. Tenía cinco. Sí, y Debbie tenía tres y mi hija el tres meses. O sea, un montón. ¿Tres meses? Un montón, por eso. Y como que yo, en el fondo, crecí con la idea de que eso era normal. Por eso yo me di cuenta que me pasaba eso, que cuando alguien se quejaba de su vida, yo crecía con la idea de, bueno, mi vieja hizo todo esto y no es tan difícil, ¿no? No me parecía difícil, la vi sencillamente hacerlo. Ahora te das cuenta que sí. Ahora pienso que no, obvio, mis amigas quejándose, no, hace dos semanas que no duermo porque tengo un bebé. Bueno, ya, mamá tenía tres y estaba sola. Claro, trabajaba. Está todo bien igual, todos nos podemos quejar de todo. Pero digamos, como que yo crecí con la idea de que todo era muy, bueno, las cosas se hacen. Muy posible, tal cual. Por eso ahí decís que de ahí sale el feminismo o tú. Un poco así. Que es como algo natural. Si tuvieras que definir hoy el feminismo, ¿cómo lo definirías? Bueno, yo supongo que es una extensión natural de cualquier posición de derechos humanos, de cualquier posición igualitarista, tiene que ser necesariamente una posición feminista, en la cual las mujeres y las personas de identidades de todo tipo tienen que tener los mismos derechos en un sentido sustantivo y no solamente en los papeles, sino en la vida y en las cosas que vemos. Bien. Está más relacionada entonces con los derechos humanos, con los derechos de todos. Sí, es una posición que tiene que ver con los derechos humanos, más que con cualquier otra idea. Interesante. Hay un concepto que también estuve ahí viendo, manejás o que decís que la chica cool hoy está, tiene que ser, digamos, como muy gauchita, ¿no? Y está un poco más ligado en la relación con el hombre a algo que también es como una especie de sumisión, ¿no? A pesar de sentir que es una liberación, ¿no? Bueno, yo siento que eso va a ser hace bastantes años. O sea, bueno, vos lo debes haber visto, ¿no? Trabajando y todo. Sí, sí, sí. Me imagino que lo viviste. O sea, esa cosa de quién es la canchera, la que sabe hablar con los varones, la que sabe ir a ciertos lugares, la que no se angustia cuando, o sea, ¿no? La que no se angustia cuando no le dan bola. Cuando no le dan bola o también, ¿no? Como, no sé, la que sabe habitar cualquier parte y en todos lados está cómoda y nunca se queja de nada, ¿no? Nunca protesta, nunca te molesta. O sea, lo digo como una persona que en general tiende a ser así. ¿Vos tendés a ser así? Sí, por supuesto. Pero también aprender, ¿de dónde sacaste esta idea de que ser canchera era eso, ¿no? No molestar. Una quiere no molestar. Y es como, y eso, y te pones contenta cuando todos piensan que son buena onda. Es una especie de sumisión, decís. No siempre, pero no solamente. Está bueno también ser buena onda y no molestar. Está bueno no ser pesada. Eso está claro. Pero la pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, vos estás en un lugar y... No, una tontería te voy a decir. Suponente que a vos no te gusta que la gente fume delante tuya y estás en un lugar y todos empiezan a fumar y una no dice nada. No te acostumbran a decir nada. Y bueno, te la bancás. ¿Por qué? Y por qué no querés ser una pesada. Yo no sé si los varones lo piensan de esa misma manera. No sé si tienen tantas ganas de no ser pesados como nosotras. ¿Y no son? No sé. Muchas veces sí. Pero siento que muchas veces están más atentos a quejarse de las cosas que los ponen incómodos. Una por ahí las reduce porque caer bien, agradar, es algo que nos gusta mucho. Porque es muy adictivo si sos mujer, dar cuenta de que cuando caes bien, gustas más, te invitan a más lugares, te abren más puertas. Es una cosa muy doble filo. Te das cuenta de que la vida es más fácil así. Pero... Sí, no está mal. No está mal. Pero que no sea... Que no sea... Que no se pase del otro lado. Exacto. Si llegás a un punto en el cual estás básicamente aceptando un montón de cosas que te molestan solamente para caerle bien a la gente y probablemente no te salga tan bien. Probablemente después estés habitando lugares que no te gustan tanto con gente que no te guste tanto. ¿En la maternidad? ¿En qué sentido? ¿La maternidad hoy que como, digamos, dejó de ser, digamos, esa forma de sentirnos mujeres? No sé. Yo creo que sigue estando muy vigente el mandato. Y de hecho el mandato yo creo que es cada vez más complejo. Yo siento que mi mamá y la generación de las mujeres que fueron mamás en los 80s, en los 90s, para algunas cosas la tenían un poco más fácil. No sé si había tanta policía como hay hoy. Estaba dado. Sí. No, y no sé si había tanta policía como hay ahí, viste, como de que hay que criar de determinada manera, que el orgánico, que los cinco años de teta, que digo, siento que hoy hay muchas cosas nuevas en ese sentido de una maternidad muy exigente y que de pronto se parece como un regreso a los 50s, ¿no? Mi mamá trabajaba un montón, vos trabajabas un montón. Sí. Y por ahí lo hacían con culpa, seguro. Seguro. Con mucha. Con muchísima. Y que no les hizo bien a nuestras hijas tampoco esa culpa. Ah, no, tal cual. A mí me encanta. Yo, de hecho, cuando mis amigas tienen culpa por trabajar, yo les digo, a mí siempre me encantó que van a trabajar todo el día, estar en mi casa haciendo mis cosas. ¿Qué piensan que los chicos necesitan? Pero me doy cuenta de que, por ejemplo, las mujeres en los 80 o 90 trabajaron muchísimo y hoy hay mucha más de decir, bueno, no, yo me voy a dedicar a los chicos. No sé si más, pero lo escucho un poco más como algo que se está volviendo a poner de moda y mirar un poco mal a las que no lo hacen, o sea, ¿no? A las que no tienen una maternidad 24-7 como si eso te hiciera peor madre, peor mujer, peor persona. Pasa menos por ahí que la elección de ser o no ser madre es menos prejuiciosa ya. Puede ser, sí, sí. Nadie te juzga, yo creo, nadie te juzga si no tenés hijos. Eso es cierto. Nadie te juzga si no los tenés. Pero si los tenés, te juzgan todo el tiempo. Es rarísimo. Pero también te dicen, bueno, no te sentís completa, no te gustaría sentirte plena. Eso sigue estando, ¿no? Pero a lo mejor puede no ser así. Sí, yo creo que igual es muy difícil. Sobre todo pienso que esa elección de no tener hijos está muy autorizada para las mujeres que tienen como una carrera medio brillante. No parece que tienen que ser Paloma Herrera para no tener hijos. El resto de la gente tiene que tener hijos. Claro. Bueno, igual dije Paloma Herrera, lo dije a propósito, porque siempre le quemaron la cabeza con por qué no tenía hijos y era como, bueno, a mí siempre que lo oí en una entrevista que le preguntaron a Paloma Herrera por qué no tenía hijos, yo decía, yo si fuera ella le contestaría ¿y vos por qué no sos la mejor bailarina de tu país? ¿Por qué vos no sos la mejor en tu profesión? Ahora ya que estamos siendo todos tan agresivos. Claro, es una pregunta agresiva. No, es agresivo, pero... Cuando se hace con prejuicio. Me parece aparte muy extraño que sea una pregunta que, digamos, yo no... Yo la hago, ¿eh? ¿Vos le preguntás a la gente por qué no tenés hijos? No, ya no se usa. No, ya no. Sobre todo porque además no conocés la realidad de la otra persona, no conocés si tiene un deseo que quizás tiene ganas y no pudo o tiene ganas y todavía no se le armó o no tiene ganas pero es algo que le conflictúa. Siento que si lo pensamos es... Rara vez hacemos preguntas tan privadas, ¿no? Imagínate preguntarle a mí vos por qué no tenés pareja. No, no. En el fondo te parece reofensivo. Es reofensivo. Claro, claro, claro. Que no sabés si es una decisión o no. Y aunque lo fuera es como, pará, nos conocemos tanto para que me preguntes eso. Quizás no, ¿eh? El culto de la juventud y la belleza que está también bastante ensañado con las mujeres o estuvo siempre bastante ensañado con las mujeres, ¿sigue teniendo, crees, una fecha de encimiento? Es mucho peor que antes, me parece. Bueno, no sé si peor, pero yo lo pienso y es de las cosas que han empeorado, ¿no? O lo ves en los medios, ¿no? Chicas de 20, 22 años que tienen toda la cara tocada. Digo, eso no era tan común cuando yo era chica. No, nada común. No era nada común. Entonces digo, ¿por qué ahora es común? No, nada. Estaba casi prohibido. Eso. ¿Por qué ahora es tan común? O sea, evidentemente no estamos mejor en eso. Estamos un poco peor. Estamos un poco peor. Hay algo, supongo que tiene que ver con la disponibilidad de tratamientos, ¿no? Cada vez. No, que es menos invasivo en el sentido de que vos entras, no tenés que ir a un quirófano, entras, te detrás en dos pinchecitos y estás a tu casa. Sí. Y obvio que es medio adictivo. Es medio adictivo. Y se empieza muy temprano también. Sí. Y entras en una en la cual, eso, es adictivo. Vos cada vez que llegas. Y tiene que ver con esto de mostrarnos, de tener la necesidad de mostrarnos todo el tiempo de las redes sociales, de esto de mostrar un poco unos escenarios un poco perfectos. No, y de cierta visión distorsionada. La realidad, si te fijás, muchas veces las cosas que la gente se hace en la cara se parecen a las cosas que los filtros de Instagram te hacen, ¿viste? Como que tiene algo que ver con una relación cada vez más distorsionada que tenemos con la realidad y con el mundo de los átomos. Eso me parece que tiene que ver con eso. Y también yo creo que, bueno, con esto, con una forma muy rara de entender como lo de la juventud en el sentido de la idea. Bueno, ahora, durante, se supone que tenés, sí, perfecto, podés tener 60, 50 y ser divina. Claro, pero tenés que hacer mucho laburo. Nadie piensa que sos divina si no te tocas toda. Es como muy difícil. Entonces, hay como un doble discurso ahí que es muy difícil, que es como, ay, no, ahora podés tener 60 y estar divina. Bueno, pero divina para vos es tener 60 y verse como si tuvieras 30. Eso es, se puede decir, es durísimo. Es un laburo de otro planeta que por qué hay que hacer. Y es un laburo que no habla de evolución. Porque en realidad la evolución sería aceptar lo que viene, lo que es, y en realidad poner la atención en otras cosas. Poner la atención en otras cosas, la atención, el tiempo, el dinero. En realidad, la atención, el tiempo, el dinero, porque son cosas que cuestan tiempo y plata. Claro. ¿No? Que una podría estar poniendo en hacer cosas que te hagan bien. Entonces la exigencia es cada vez mayor. Yo en ese sentido creo que sí, yo creo que en ese sentido no estamos mejor. ¿Y en otros sentidos en el trabajo, en esto que decís del perfeccionamiento, de ser la mejor? Yo creo que estamos en un momento muy difícil en ese sentido, de mucha exigencia, de mucha demanda de lo que implica estar bien, ¿no? De plata, de tiempo, de cara, de, no sé, la idea incluso de que tenés que tener salud mental, ahora es un nuevo requisito, ni siquiera es para estar bien, es para mostrarte bien, es como, no se puede, hay que estar haciendo todo todo el tiempo, no sé por qué es así, pero siento que, puede tener que ver con esto de que ahora nos miramos más entre nosotros, estamos todo el tiempo pendientes de qué hacen los demás, eso pasó siempre a una escala menor, en el sentido que la gente estaba pendiente del resto del barrio, ¿no? Del vecino, eso sí, pero ahora es como que estamos pendientes de gente que no vive al lado, sino que la tenés en Instagram pero estás pendiente igual, entonces me parece que hay algo como de mirarnos entre nosotros como con cierta vigilancia que es muy nocivo, por supuesto que recae mucho sobre las mujeres pero sobre los hombres también, por ahí en los hombres son otras cosas, ¿no? como quién tiene el auto más caro o una cuestión con el éxito económico que es muy importante. También se tocan la cara a los hombres, ¿eh? Sí, ahora está re de moda, de hecho sí, el pelo, todo, está re de moda, pero siento que ellos la tienen más por ese lado desde el éxito, como que haya algo que tienen que exhibir por ese lado, que también es, o sea, te va volviendo loco. ¿En qué estás trabajando ahora? Ahora estoy trabajando en, voy a tener unas obras de teatro el año que viene, pues este año hice mi primera obra de teatro, empezó el año que viene y la tuve este año y... pero escribiste una obra y la pusiste. Escribí una obra, la dirigió Andrea Garrote y la protagonizadora de Ortiz Berea y ahora el año que viene volvemos con esa obra pero además voy a estrenar otra obra que la va a dirigir Mariana Chaud y la protagonizadora María Cauceiro con un gran elenco y por eso. Bueno, bien, sí, bien. Gracias Tamara. A vos. Muchas gracias. 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 Gracias.